hola amigos bienvenidos a otro videíto más en este canal y te traigo una nueva actualización de whatsapp bueno no sé si sea tan nueva pero podremos escribir esta reacción en las historias de nuestros contactos que viene siendo esto te la voy a mostrar aquí como podrás ver hay un corazón en el cual nosotros podemos reaccionar a esas historias y tú no lo sabías ok y si lo sabías porque hoy voy a decirte yo cómo hacerlo comenzamos antes de realizar todo lo que vamos a hacer tienes que verificar que tu aplicación de whatsapp esté correctamente actualizada como puedes saberlo o que te vas a ir a la play store y vas a buscar lo que viene siendo la aplicación de whatsapp y como puedes ver aquí me marca donde dice actualizar lo que vamos a hacer es vamos a actualizar esta aplicación primero que nada por si no te aparece de hecho ya tiene que aparecer de todas estas opciones para prevenir pues bueno puedes actualizarlo de manera segura vamos a abrir ahora si nuestra aplicación para poder realizar todo esto bueno amigos aquí ya estando dentro de nuestros chats o de nuestros contactos como puedes ver aquí están todas las historias que se están actualizando y en este caso si queremos poner el corazón que ya te había explicado sólo ponemos en la historia y si tú te das cuenta acá abajo aparece un corazón y sólo das un corazón y de esa manera estaría reaccionando de una forma muy buena y sencilla a todos tus contactos en los cuales tú admires y quieras dar una reacción concreta fácil y rápida y así ellos se podrán dar cuenta inmediatamente de la reacción que has tenido y te podrán dar un agradecimiento o quizás te pregunten cómo hiciste eso así es que tú también podrás explicarles cómo se hace al igual que yo te lo estoy mostrando ahora bien si quieres saber más actualizaciones de whatsapp sólo tienes que ir a novedades de esto lo que te estoy hablando si tú das más hacia abajo podrás encontrar todas las novedades que tú encuentras en whatsapp o las que se están actualizando para que tú puedas usarlas de manera muy fácil y aquí whatsapp te notifica de esas nuevas actualizaciones y ahí encontrarás muchas novedades y actualizaciones en las cuales tú no sabes que existen o no sabes que whatsapp las está poniendo para nosotros y yo te sugiero que las como puedes ver whatsapp saca muchas actualizaciones en las cuales no notifica pero ahí te darás cuenta de muchas más y si eso no te gusta bueno puedes esperar los siguientes vídeos que voy a estar subiendo más actualizaciones de whatsapp y yo espero este vídeo te haya servido de mucha ayuda no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye